Corazón No ves lo que me haces parecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a aparecer Ten cuidado, pisa bien y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes engañar En mi niño, ahí te dejo mi retrato En él tienes el cariño que te di Cuando crezcas me platicas de su padre Mas no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, pon la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo aparecer Mujer traidora, ahí te dejo Mujer traidora, ahí te dejo Mujer traidora, ahí te dejo